Bienvenido a la serie de guías básicas de Apex Legends, una serie de videos introductorios donde abordamos leyendas, armas, elementos del mapa y todo aquello que Apex no te dice en el tutorial. Les habla su amigo Joker Yes, comencemos. Antes de comenzar este video me gustaría invitarlos a que se suscriban a mi canal, pues estamos cerca de los mil suscriptores, me ayudarían muchísimo. Bloodhound es una leyenda de reconocimiento y una de mis preferidas, es estupenda para comenzar en el juego debido a sus habilidades rastreadoras y la movilidad con la que cuenta, una buena manera de introducirte a este juego. Recordemos que cada leyenda cuenta con tres habilidades únicas, una pasiva, una táctica y una definitiva o ultimate. Empecemos hablando de la habilidad táctica de Bloodhound, llamada el ojo que todo lo ve, o conocido entre el fandom de habla hispana como All Father, read me sight. All Father, give me sight. Esta habilidad le da a Bloodhound el poder prácticamente de un wallhawk. Al activar esta habilidad escanearás una porción de la zona a la que estés mirando, revelando enemigos o trampas que estos hayan dejado en la zona, y marcándolos por alrededor de unos 4 segundos para ti y tus compañeros. Igual, si al escanear no alcanzaste a percibir enemigos, aparecerá un indicador por arriba que te dirá el número de hostiles detectados o si no hay ningún hostil. Ahora, cosas que debes de tener en cuenta con esta habilidad. Ojo, es muy importante que recuerdes esto, y es que el scan de Bloodhound no escanea en 360 grados, como se suele pensar si eres principiante en el juego. Escaneará únicamente a donde tu mirada se esté dirigiendo en un tramo de aproximadamente 70 metros, así que no te sorprenda si lanzas un scan que te dice que no hay hostiles y de pronto te llega un squad por detrás. Debes estar muy al pendiente de tu alrededor todo el tiempo. Otra precaución que debes tener al usar esta habilidad es que el escaneo, que puedes ver como una onda anaranjada, puede ser vista y escuchada por enemigos también. Entonces, si quieres hacer un ataque sorpresa, esta habilidad simplemente los delatará a ti y a tu squad. Debes saber en qué momento emplearla y también tener en cuenta cuánto dura la animación al activarla, que son como 2 segundos en los que no podrás disparar, que es el tiempo en donde ves a Bloodhound presionando este botón en su muñeca. El tiempo de cooldown para esta habilidad, entre uso y uso, es de 25 segundos. Bloodhound, además, podrá ver este ícono en el mapa que señala dónde podrá encontrar al Cuervo Blanco. Al escanear hacia él o al acercarte e interactuar, el Cuervo marcará una ruta hacia los enemigos más cercanos y tus amigos podrán verlo en el mapa. Debes saber, que si escaneas este Cuervo, tu habilidad no tendrá que esperar el cooldown. Ahora hablemos de la habilidad pasiva llamada Rastreo. Esta habilidad convierte a Bloodhound en quizá la mejor leyenda de Rastreo en el sentido literal de la palabra del juego. Obviamente depende del estilo con el que juegue cada quien, pero bueno, hablemos de la habilidad. Con Rastreo, Bloodhound es capaz de ver rastros dejados por el enemigo en un lapso de hasta 80 segundos aproximadamente, más menos. Rastros como huellas, señales de batalla recientes, señales de curaciones, entre otras. Si sigue estos rastros antes de que desaparezcan, puedes llegar a dar con el enemigo. Ahora, la habilidad de Hugo que todo lo ve no es capaz de detectar a una Raid usando su habilidad de fase, la cual abordaré en otro video. Sin embargo, con Rastreo, es capaz de detectar en dónde Raid salió de fase. Ahora, vamos con la habilidad definitiva de Bloodhound, Bestia de Caza. Esta habilidad hará que tu Bloodhound vea todo en blanco y negro como un verdadero zambueso, excepto a los enemigos que brillan en rojo y de esa forma no podrás pasarlos por alto, al igual que las pisadas que van dejando recientemente harán un rastro hacia ellos. Adicional a esto, Bloodhound es más veloz notablemente. Ahora, esta habilidad debes de saber en qué momento usarla. Una vez activada, durará 30 segundos antes de volver a la normalidad. La mejor manera de usarla es cuando estás seguro de que vas a combatir a Full Rush. Recuerda que al activar tu habilidad, tus enemigos pueden escucharlo y esto puede alertarlos, aunque también puede servir para intimidarlos, pues ellos estarán preparados para un ataque directo. Esto sería todo para la guía de principiantes de Bloodhound. Espero que no me haya faltado algo importante, pero de ser así, siéntete libre de dejarlo en los comentarios. Recuerda que lo más interesante de este juego son sus leyendas, así que te invito a probarlas a todas y quizá termines encontrando a tu main en una de las leyendas que menos lo pensabas. Nos vemos en la siguiente guía para principiantes de Apex Legends.